¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí. Yo no puedo caminar, ¿verdad? ¡Joder! Pues saltemos el cuero. Todo el cuero. Esto obviamente no. Cuero. Y pelaje. Ya solté el cuero y pelaje. Bueno, estamos en un capítulo más de Pixar, chicos. Y recordemos que en el anterior capítulo lo dejamos en la cueva. Voy a volver a decir lo último que me hicieron en el anterior capítulo. Ustedes obviamente van a ver los capítulos en su respectivo... en su respectivo momento de... de... de subirlo, ¿no? Pero... Profesor. Profesor. Suelta esto. Suelta las carnes también. Ponte esto que tampoco lo probamos ayer. Entonces, ¿cómo les está diciendo, chicos? What the fuck? Ah. Eh... Loco, ya salta, por Dios. Es que estos vidrios están llenos, cabrón. Esto también se va al carajo. Ya. Ahí puedo saltar. Prefiero ahorrarme la fatiga y construir una... unas gradas para que... a soltar más cosas, güey. Entonces, ¿qué más puedo soltar? La fibra. A ver. No se veía el peso. 181. Si me pongo esto, peso menos. A ver, estoy cargando... No, lo mismo peso. Con esto... No, lo mismo peso. Entonces... Ponte nada más esto y esto. No quiero dejar nada, hermano. Pero ya que me están obligando, vamos a dejar... Vamos a dejar esto, güey, porque... Loco, ¿pero qué estoy... Pero si no estoy llevando nada más. Déjame saltar. Y ahora sí. ¡Je! Pensaban que se liberarían de mí, ¿verdad? Vale, pues nada. Nos vamos así, vamos a dejar las cosas, regresamos, cogemos todo, nos regresamos otra vez. Y listo. Yo creo que el próximo proyecto grande que voy a hacer... ¡Puta madre! El próximo proyecto grande que voy a hacer en 3 capítulo, el capítulo va a ser... Esta mierda lo tengo que también alzarle un poco más. Ah, es por los... Es por las... Por las de estas, ¿no? Sí, por eso es. Entiendo. No sé si puedo dejar... No, pues no tengo carbón. Tengo... Tengo esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y ya. Dejemos el huevo. Y el otro huevo. Dejemos el arco. Porque ahora ya voy a usar la ballesta. Yo sé que es más lenta, pero bueno. Es incluso más fácil apuntar, así que nos quedamos así. Dejamos la caña que no me sirve. Dejamos esta cosa que no sé por qué la tengo todavía. Y la chitin porque es muy, muy importante. Entonces vemos todo lo de cobre. Y también el taladro. ¿Qué más? Vamos a dejar lo que es el cristal. Las flechas mágicas, que tampoco las voy a usar todavía. Quedémonos con esto, por si acaso. Y ahora sí, avancemos todo. Dejé vacío, así. ¡Motafa! No, no importa. No creo que nadie se vaya a meter. Vamos a... Ya que estamos bajando, vamos a aplicar esto como se debe. Eso. Porque si no vamos a estar aquí con un... Con una molestia inmensa de todo el tiempo. Sí, porque si no... A ver, vamos a dejar nuestras botas pendejas que no me sirven ahorita para nada. Y ya. Entonces igual hacemos así. Igual, pero aquí estoy viendo la mina. No va a haber problemas de hacer nada... Nada de riesgoso, ¿no? Así que... No pasa nada. Hermano, les cuento... Les estaba contando, de hecho, que... Que... Por motivos personales... Va a haber un momento en el que no voy a poder grabar como... Como quisiera grabar todo lo que es... Esta serie, ¿no? Porque no voy a poder grabar en esta casa muy fácilmente. Y en la otra casa, como consume bastantes recursos, va a ser mucho más complicado. Así que... Por todo ese motivo... Estoy pegándome cuando todavía puedo. Estoy pegándome todos los... Todos los capítulos que puedo grabar. Y como ahorita estoy tranquilo solo en la noche, en esta noche... Estoy grabando todo lo que pueda. Para cuando ya no puedo grabar, tener videos de reemplazo. Así que me estoy pegando una maratón de videos. Desde las... Podemos a las siete y media de la noche. Ahorita son las... Veinte para las once. Veinte para las doce, perdón. Obviamente he hecho cortes y... No cortes, sino... Espacios para ir a comer y todo eso. Entre capítulo y capítulo. Para si no estuviera muerto. Pero... Seguramente les encuentro todo esto porque estoy medio dormido. Y tal vez haga alguna estupidez en el capítulo. O tal vez esté hablando sin hablar y... Divagando por divagar. ¿Ok? Así que si me veo medio apagado. Medio pendejo hablando huevadas. Es porque estoy medio dormido. ¿Ok? Me pregunto si habrá diamante en este... En este juego, güey. Lo que es yo tengo más azufre, güey. Eso. ¿Cuánta azufre tengo, güey? No sé ni para qué sirve, pero bueno. Más azufre para el profesor. Ok, y más. Más carbón. Y más carbón. Y más carbón. Y más carbón. Y no se acabó. A ver, se acabó el carbón. Con este. Entonces vamos a poner ocho. No me acuerdo por dónde es la salida, güey. Creo que es por aquí. Sí, verdad. Sí, por aquí es la salida. No. Y voy a tapar las puertas que ya he vaciado, digámoslo así, para no se me bolas. Y avancemos. Lo que estoy viendo que no encuentro es... Bueno, sí, cuéntame todo lo que quería. Pero lo que no encuentro es... No sé cómo se llama. Iron. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama en español. Pero me parece que aquí hay iron. Yo me acuerdo que conseguí unas poquitas de iron cuando estaba todavía con... Antes de construir el castillo, cuando estaba... Pecando toda la... Tengo que fijarme bien en la mochila, eh. Vamos. Este capítulo va a ser enteramente de... De cuevas, chicos. Lastimosamente, estas cuevas no son tan interesantes como las cuevas... De Minecraft. Pero, en teoría, existen cuevas naturales que son completamente diferentes a las cuevas que podemos... Por ejemplo, las cuevas naturales de Minecraft, a pesar de que son distintas, se parecen bastante. O sea, pueden llegarse a parecer bastante... ¿Cuánto carbón puede haber aquí? Pueden llegarse a parecer bastante a una cueva natural. O sea, una natural se puede parecer bastante a una cueva hecha a mano, digámoslo así, ¿no? Ya te voy a poder saltar, que es lo importante. Esto, esto, esto. Entonces, a pesar de que obviamente las cuevas naturales son muy diferentes a las cuevas hechas a mano... En Minecraft, aún así se parecen bastante. O sea, terminan por parecerse full. Pero me estoy dando cuenta que las cuevas que hay, por ejemplo, debajo de la parte esa de nieve... Donde morí full veces con los osos... Todas esas cuevas son muy distintas a una cueva que yo pueda hacer, por ejemplo, aquí. Entonces... Entonces, eso. Cuando vayamos a una cueva natural, digámoslo así... No vamos a buscar tanto materiales, sino a través de algún material, digamos que específico... O especial, que solamente aparece ahí, muy raro de encontrar. O para matar a... Para matar a algún... Porque estoy perdido de la vida. What the fuck? Ah, estoy en la parte de abajo. Ya, 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 ya. Ok. Pues tapemos todo esto, pero bueno. Primero tengo que encontrar la salida de aquí, güey. Ok, por aquí no ves. Pasa que es por acá. Sí, es por aquí. Tapemos esto porque voy a hacerme más bolas de lo que ya estoy hecho, bolas. Listo. Y bueno, seguimos avanzando. Parece que hasta aquí es lo máximo que he llegado. Y parece que las cosas también ya se han perdido. Sí, al parecer todo lo que había tenido... Que era bastante carbón. Recordemos que era bastante carbón y bastante piedra. Se ha desaparecido, eh. Una lástima, pero bueno, tampoco pasa nada. Lo que hubiera querido encontrar es ese material que encontramos cuando fuimos a encontrar el lobo y a capturar las cosas de hielo y a ver la arena. Ese material como de... ¿Cómo se dice? Mármol. Pero no hay mármol en el grado. Lo conoces en mármol. Solamente saldrá cerca de las playas o en una... En un risco grandote, no lo sé. Acabo de pensar que cuando venga este tipo de lugares tengo que traer agua, eh. Porque como pueden ver ya me estoy un poquito deshidratando. Estoy casi a la mitad. Obviamente ya solamente voy a coger esto. A ver, ¿puedo saltar todavía? Ya. Solo voy a coger esto que me resta de carbón. Ya. Y nos vamos hasta arriba, ¿ok? Porque la verdad estoy cansado de hacer esto y no me veo tanta... Tanta locura, la verdad. Así que... Lo que más se puede conseguir es cofre... Cofre. Estoy mal, eh. Estoy dormidísimo, hermano. No sé si es que estoy hablando demasiado bajo o demasiado dormido, pero... Yo me siento acabado, güey. No, todas no. Hagámonos unas... Eh... ¿Cuánto será? Unas 20. Ay, pero que bueno. Tiene un montón de escaleras, creo que por ahí guardadas, ¿no? Que no me acuerdo si es que en algún momento se perdieron o algo. Pero bueno. Bien. No te quedes gogeado, profe. A ver, otra vez. ¿Nueve? Esa es. Ahí estamos mejor. Bueno, pero podemos seguir haciendo aquí, ¿no es cierto? Escalera. Y vamos otras 20. En el nueve. Ahí seguimos poniendo. Todo genial. Y listo. Aquí vamos a hacer una cibera. Con cámara, con la Q. ¿Qué tal? Para que se vea chévere, por lo menos. Eh. Belleza, loco. ¿Sabes qué? Esto lo vamos a soltar. Esto lo vamos a unir acá. Soltar. Listo. Entonces, mire cómo entra y se haga así, ¿ok? Vamos a abrirnos hacia los dos lados. Pasito. ¿Y qué debo ponerte de infeliz? Me pregunto. Me diría que funcionan con carbón y puedes crear minerales con gran eficacia. Con carbón. No tengo carbón. Pero aquí sí. Carboncilio. Interesante. ¿Qué es esto? A ver. No puedo quitarlo. ¿Qué hay derecho? Topas. Topamos. A ver. Varita de manera. What the fuck. Se encuentran bajo el suelo. Rómpela para encontrar recursos útiles. Se usa principalmente para... Ah. Es como algún mineral específico para la magia, ¿no? Interesante. Interesante. Siete. Pedernal. Un montón de pedernal. Un montón de pedernal. Por lo que veo. Gracias. ¿Esto qué es? También es para cuba de rubí. Cubo de rubí. De rubí. Igual la varita. Puta madre. Sí, definitivamente la varita. Pues sigamos. Vamos a seguir hasta que se nos acabe... Hasta que se nos acabe el... La gastolina, digamos así. O el carbón de esta... Ya está. No, pero esto saquemos con... Mira cuánto cobre, güey. Dos. Un, dos, tres. 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 Un, dos. ¿Y esto qué es? Uy. Amatista. Ámbar amarillo. Rubí. Topaz. Qué loco, eh. Esto sí me lo llevo. Porque yo estoy viendo que me va a ser muy útil para gasolina o algo así. Y en el... Ocho. La cagué, güey. Pues avancemos, ¿no? Pero más de esta cosa. Azufre, ¿verdad? Azufre. Igual no sé para qué se usa. Sigue basándola. Sigue basándola. Ok. 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 Loco, no sé si es que estoy mal yo O en este idioma no aparece O qué pasa Pero no veo nada de Iron Carbón un montón Pero nada de Iron Nada de metal No sé si se llama metal Pero no me acuerdo qué se llama Bueno, pues jugamos este cobre Y esa cosa que no sé que es azufre Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Cuatro, un, dos, un, dos, un, dos Voy a llevar todo el azufre, chicuelos Y vamos a dejarlo por aquí, ¿ok? La verdad yo quería metal Pero veo que no puedo conseguir metal Vamos a buscar qué podemos hacer con el azufre Y luego veamos qué hacemos Y ahorita no podemos hacer más Obviamente por tanta roca que he conseguido Todo esto No puedo saltar Mierda ¿Y qué tengo, perras? No tengo nada Puta madre Bueno, pues adiós Adiós Y adiós Llego haciendo correr rápido, ¿eh? Ey, ¿y esto? ¿Cuándo lo dejé, güey? El azufre parece que pasa bastante, ¿eh? Lo puedo saltar otra vez Treinta y ocho Cero punto dos Ese es el azufre el que pesa Cincuenta El cobre también pesa bastante Treinta y ocho Bueno, saltar puedo Todos estos Estos orbes de magia Me parecen muy interesantes, ¿eh? Puta, pero aquí lo he hecho mal Lo he hecho pésimo Tengo algo para Bueno, pues tengo que arreglar esta parte Ahora sí, subimos Y lo dejamos por aquí Un saludo, gente Y adiós, amigos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.